Un corazón rebelde En ninguna parte son asunto tuyo, ¿ya? Chao ¿Estás seguro que le van a embargar el local? Sí, si no hacemos algo urgente, sí Yo necesito ayudarla, Pablo Aparte que ustedes demostraron el sábado Que lo hacen muy bien, tocan muy bonito Sí, sí, yo sé, Nico, pero... Mira, a mí me encanta la música Pero yo creo que el problema sería convencerlos a todos No sé, no sé si será un... Sorry, Nico, pero es que estaba con la Cote, me tenía loco ¿Cómo era lo de tu plan, entonces? Quiero que formen una banda, compadre Quiero que sean la banda estable del PAP ¿Los cuatro? Sí A ver, ¿quién es cuatro? Ustedes dos, la Martina y la Cote ¿La Martina? Sí ¿La Cote? Sí, ¿quién más? Mira, ustedes demostraron el otro día que lo hacen muy bien Funcionan muy bien juntos No me pueden decir que no, porfa Mira, hagámoslo por mi mamá Mi mamá me prometió que funcionando bien el negocio les va a pagar algo Estoy seguro que con una banda en vivo vamos a poder tirar el local para arriba No hay otra alternativa, ¿verdad? Nico, yo, de verdad, cero rollo Pero es que yo dudo que la Cote vaya a aceptar Aparte, ¿conmigo un desoportable? No, no, mira, mira, sí El problema no es la Cote Yo cuento que el rollo acá es con la Martina No, de la Martina me puedo encargar yo Ah, ya, ya, entonces estamos listos, pues compadre Muchas gracias La duda se pasó Eh, con la Fran nosotros ya conversamos Sí No queremos que te preocupes más por nosotras Sorry, Dios, pero tengo algo mucho más importante que hacer ¿Aló? Pasó algo gravísimo ¿A quién le regalaste la entrada del desfile? ¿Cómo? Yo sé que esa entrada se la pasaste a Ortúzar y su mujer A Cote No, Cote, esa entrada no era para Ortúzar Era para Manuel Santander ¿Qué? Pásame con mi papá Pásame con mi papá ahora, Peter No, Cote, lo siento, tu papá no está aquí Papá, yo sé que tú estás ahí ¿Sabés qué? Él es un mentiroso Respóndeme, pásame con mi papá, Peter ¿Y qué me es? Igual es por una buena causa, ¿no? Sí, en verdad, sí, es para ayudar al Nico acá, en serio Ya, genial, Martina Mira, además, yo de todo soy la que más cacho y tiene contactos, ¿cachai? Yo sé lo de las luces, lo del vestuario, de todo O sea, de que algo me sirva ser hija de la Sonia Rey Ya, para acá, yo, de verdad, yo sabía que podíamos contar contigo De verdad, muchas gracias, Martina, te pasaste Sí Además, mira, soy la madrina del grupo Tengo un lugar perfecto para que ensayemos Dile a todo y que nos juntemos las siete en el parrón Vale, yo lo digo Gracias, ya Corazón rebelde Es presentado por Nivea Body Happy Time Sonríe con todo tu cuerpo Un corazón rebelde Hola, guapo Hola Yo te echaba de menos ya, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué te hiciste? Está ahí como... como más bonita Porque me puse bonita para ti Y lo conseguiste Oye, te quiero hacer una invitación ¿Te gustaría venir conmigo al desfile de Colucci? Yo siempre voy, pero voy con la Coté Bueno, entonces, ¿no querías venir conmigo? Obvio que sí, tontito Pero, ¿cómo le digo a la Coté? Aparte que estaba súper furiosa Porque Peter le dijo que las entregaran para ti Oye, ¿pero qué onda? Ustedes están como... ¿Dominadas por la Coté? O sea, parecen sus esclavas Ya, mira, Filo No nos compliquemos la vida Yo, no sé Me busco otra persona con la que ir Invito a alguien No sé, está lo mismo Nos vemos Pero, no, 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 no Filo Voy a arreglármela como pueda Y no quiero que vayas con otra Así que, vamos juntos Bueno Aparte que yo no tengo nada que ver con los rollos que tenga la Coté con su papá ¿No es cierto? Cierto Entonces, tocaríamos los fines de semana, ¿cachai? Ya, pero los cuatro Sí, los cuatro Mira, esta es una súper buena manera de ayudar a la mamá del Nico Sí, sí, sé Pero yo no puedo Sorra Pero, ¿por qué no? Si te encantan estas cosas, Coté Sí, pero... Me encanta y todo, pero no puedo con el Manuel Pau El otro día tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano, ¿cachai? Para cantar en el Pau Sorry, pero... Pero me supera, ¿cachai? Mira, Coté En este grupo Los únicos dos músicos somos nosotros dos Los demás son como... No sé, como un acompañamiento ¿Cachai? O sea que no son necesarios No Nosotros dos somos las estrellas Ok Ok, acepto Pero sí, Manuel ¿Cuándo y dónde enseñan? Ah, por favor A sus asientos A sus asientos, por favor Vamos a empezar la clase Quiero que abran sus libros En la página... Cincuenta y ocho Aló, ¿quién es? Hola Tu fan número uno Martina, ¿cómo estáis? Yo también soy tu fan Oye Es que lo que pasa es que te necesito pedir algo O sea... Bueno, la banda te necesita ¿Te tinca? Demasiado, ya cuenta conmigo, ¿qué onda? Ya, Bacán, ¿tenía algún tiempo hoy día? O sea, algo así Tengo un par de entrevistas Pero... ¿La tarde puede ser? ¿Tipo siete? Ya, ok Ya, Bacán Sería genial Señorita Valdivieso ¿Usted cree que yo soy ciega? Que no me di cuenta cuando... Se arrancó de la clase Bueno, así como ciega, no creo Pero quizá un poquito vieja Entonces le digo que esta viejita No es ni ciega, ni sorda Y le comunica a usted que tiene dos anotaciones Una por insolente Y dos por mala conducta Apague ese celular y a clase Aló Martina, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Gente, oye, te tengo que cortar porque hay un sargento mirándome Ya, chao, que estoy bien Chao Ay, Dios del cielo, qué paciencia Bueno, la verdad, yo con la Fran estuvimos conversando Y decidimos que no íbamos a pelear más ¿Cierto, Fran? Pero la verdad Es que yo no te voy a perdonar nunca lo que me hiciste Pero por el bien de las divas Quiero que esto no trascienda Ay, Divis Me alegro tanto que se hayan amigado Eso sí, Fran Tenís que tener en cuenta Que la culpa No es de la Vico Sino que fue de Manuel Bueno, y te quiero pedir disculpas Porque la verdad es que No pensé que te iba a afectar tanto Sí, po Es que eso No pensaste Sabías perfectamente Que Manuel era especial para mí Bueno, pero Manuel me pescó a mí, po, Fran Y tú sabes que tú No eres nada que ver a Manuel Y además que si no era conmigo Fran iba a ser con cualquier otra Eso es cierto, Vico Eso es cierto Fran Tiene razón la Vico Aparte yo creo que tú no tenés vocación de veterinaria, ¿cierto? O sea, por favor Permiso Yo voy a pedir algo para comer Vico, siéntate Tengo que conseguirle urgente un pololo a la Fran Sí, po Ahora que tengo tiempo libre Me castigaron, más encima Tengo que ocuparlo en algo útil Pero la Fran ahí la invita a salir, Pocote Hablando de salidas Ese simio quiqueño Tiene dos entradas para el desfile de mi papá ¿Cómo le vas a decir que no cuando te invite? Tenés que pensarlo, Vico Yo voy a ir a la secretaría Que me tienen que entregar unos papeles Ya Voy para el libro Ya, pero piénsalo Yo voy a buscar algo también Pero no, ¿cachaste eso, no? Ya, ahora no Ven, Guido Guido, ayer soñé contigo toda la noche, ¿sabías? ¿En serio? Oye Si yo cobrara por aparecer en el sueño de todas las minas de este colegio Yo sería millonario, ¿cachaste? Oye, pero Me refiero a los sueños Sabéis que se cumplen, ¿cierto? Sí Pero, Guido, ¿por qué? A lo mejor nos vamos más viola, ¿cachaste? Y más... Más tranqui Más relajados Pote, mira Tú eres mi princesita, ¿ya? Y yo soy tu princesita Yo... Yo jamás haría algo para... Para hacerte daño, ¿cachaste? ¿Verdad? Guido, tú... Tú, ¿verdad? ¿Estás interesado en mí? Cote, yo haría cualquier cosa por ti Lo que sea Cualquier cosa Y me di un favor, así, chiquitito ¿Un favorcito? Sí, chiquitito ¿Un favorcito, chiquitito? Sí, lo que quiera Usted me dice Guido, necesito que... Martín, Martín Oye, eh... Quería... Ay, ¿qué te pasa, Marcon? Estoy súper ocupada ¿Te sentís bien? ¿Te necesito ir a la hora? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, tranqui Si estoy bien O sea, ahora que estoy contigo Estoy bien, ¿pocachaste? Eh, ya, bacana Mira, Marcos ¿Sabes que estoy súper ocupada? Hablamos otro día, ¿vale? Oye, Martina Lo que pasa es que Yo te quería decir Que te podía ayudar A estudiar en química Para que así La profesora te perdúe un truco Ay, sí Gracias, Marcos Y Facán Pero te juro que ahora estoy Full haciendo una cuestión De vida o muerte En serio, ¿ya? Hablamos, chau Chau En el baúr Es un secreto Chau Maite Oye ¿Qué onda? ¿Tú me estás ayudando Con la Martina o no? O sea, le dijiste algo Sí Obvio Le dije que Quería un loco Súper buena onda Súper tierno Oye, ¿y qué onda? ¿Qué te dijo ella? Que le escriba Ahí una carta, obvio Le encantan las cartas de amor ¿Carta? ¿Usted cree que yo no soy muy bueno Para eso? No soy muy bueno Para eso de las cartas románticas ¿Por qué? Marcos, sí Yo estoy segura Que tú podías Sí En serio Inténtalo ¿Y cuánto tiempo sería, Cote? No es tanto Mira, es solo para que Para que se olvide de Manuel y la Vico Ya, pues por favor ¿Y tengo que besarla también? No Solo tenés que demostrarle que Que tú estás interesado por ella Oye, pero ¿Qué va a pasar con nosotros, Cote? Yo no quiero que La Fran ande celosa por todo el colegio Porque Nosotros dos andamos juntitos ¿No tú, cachai, eh? Sí, pero aquí yo No, no puremos las cosas, ¿sí? Mejor Todo más lento Pero vamos a salir nosotros dos ¿Sí? Sí ¿En serio? Ok, ok, ya Ya, no Entonces acepto Ya, ahora anda ¿Para dónde? No sé, pero anda ¡Sí! Ya ¡Eso! ¡Sí me necesita! Todos los hombres del colegio Están detrás de la Daniela Es por esto Que se metieron Al grupo de baile Grupo de baile El Tomás Está detrás De la Pena en la Luna Será el Nicolás Nicolás El nuevo Cormudo Del colegio Pidís Y Venga Y fíjate ¿Se puede saber Quién te dio permiso Para entrar Sin mi actualización? Ay, papá Qué hondo O sea Si te dije El director No me sirve de nada Ni siquiera puedo entrar A su oficina Pero, Filio, no importa O sea, es que Todo el mundo me odia Así que, ¿qué más va? Ah, papá Pero no, no dramatices No estoy dramatizando Te estoy diciendo Que me apesta estar en este colegio Que no lo soporto Que me quiero ir Por favor, no digas ridiculeces ¿Qué colegio va a estar mejor que aquí? En ninguno En el Alto Santiago Como te puedes relacionar Con la mejor gente Cosas antes Eso es todo ¿Sí? Bueno Perdón Hola, Frank Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahí? Bien Oye Te quería hacer una consulta ¿Por qué no hacemos algo nosotros hoy bien? ¿Qué? No sé Vos estabas pensando que Quizás nos podamos juntar en el patiecito de atrás Comenzar un rato No sé No sé A ver Déjame pensarlo un rato Y después te digo Frank ¿Qué tenés que pensar? Mira Yo soy Diego Estaba un poco estresada con lo que te dije Podemos esperar a la noche Nos juntamos Conversamos Hacemos algo Manu ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú, Frank? Bien Quiero hacerte una pregunta Pero me da un poquito de vergüenza No, pero ¿por qué vergüenza, Frank? Si nosotros somos amigos No te tiene por qué haber vergüenza Eres feliz con la Vico Digo ¿No es feliz que es conmigo? Nada es para siempre Sigo la corriente Que me une Me vuelve a subir La juventud de hoy día No tiene límites Hilda, si quieres yo converso Con la alumna de la Valdivieso Son cosas de la edad ¿De qué edad me está hablando? Ahora usted me va a faltar el respeto a mí No, Hilda Me refiero a que son cosas de la adolescencia A veces los jóvenes son un poco respetuosos Pero todo se puede corregir conversando Y aclarando sus puntos de vista Yo pensé que ese cargo le correspondía al director Oh, estás pensando postularte a ese cargo también, Diego Alcalde, me estoy empezando a aburrir de tu ironía Mira, me interesa lo que le pasa a los alumnos Igual que a todos nosotros Yo no sé si realmente me interesa Lo que les pasa a los alumnos Me tienen exa Así que ustedes me van a perdonar Pero yo me voy a ir a descansar a mi hogar Ay, no, no, no Por favor, Hilda Te invito a un café Ah, sí En la cafetería también Con permiso Mucho mejor que acá, permiso ¿Quién? Oye, Diego ¿Hasta cuándo vamos a ser como si no hubiera pasado nada? Dani Dani, por favor, no sigamos confundiendo las cosas Mira, yo sé tu postura La tengo súper clara Pero Bueno, tú mejor que nadie sabes lo que yo siento Pero para mí es muy importante que Que no sé Que podamos ser amigos Y Además que Yo estoy súper agradecida por lo que tú hiciste O sea, finalmente fuiste tú el que me llevó a mí a afrontar la situación Dani, claro que podemos ser amigos Y me alegro mucho de que estés mejor Bueno, Luis Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a tomar un cafecito? Me encantaría, pero no puedo No puedo Tengo que corregir un montón de pruebas Pienso quedarme a tratar con mi colegio A lo mejor otro día Ah, bueno Obvio Otro día, entonces Chao Chao Estoy atrasado Pero llego al ensayo ¿Y? ¿Cómo vas? Bien, bien Estoy terminando el informe Debo ser sincero La verdad es que contar contigo Las empresas Colucci Ha sido todo un acierto Me gusta estimular a la juventud Apoyarlos Esa gana de salir adelante Para mí también ha sido una gran oportunidad He aprendido mucho Quería darle las gracias Por las invitaciones Que me dio para el desfile Ah, de nada No te preocupes Sabes, a propósito Después me gustaría Que me dieras tu opinión Acerca de la organización Del desfile Sí, claro La Cota estaba en muerte Porque no la invitó Bueno No te preocupes de eso En fin, no sé No entiendo Mira, hijo Yo no quiero que te lleves Una mala impresión de mí Que soy un mal padre Lo que pasa es que Bueno, sí, es cierto Soy un poco estricto Pero no ha sido fácil Criar a la sorda Imagina Además, la Cote Debe entender Que no todo en la vida Puede hacerse la medida de ella No puedo llevarle la mente Todo a alguien Le tiene que poner un límite Voy Voy a pensar En alguna manera De ayudarlo con ella Gracias, hijo No, mi madre ¿Sabes? No me gustaría pensar Que nuestra relación Puede resentirse Por estas tonterías Debo ser enérgico con ella Yo sé que tú Me entiendes Sí, claro Absolutamente ¿Sabes? Eres muy maduro Para tu edad Tu madre debe sentirse Muy orgullosa de ti Reje mi mano ayer Espero que no haya problemas Ni que fuese ahí La estrella, vos, Pablito El Pablito es la estrella, linda Sí, además Tú también trajiste a tu séquito Todo caso La Cote es la estrella Oye, ¿sabes qué? Les quería dar las gracias Por haber venido Son los mejores amigos ¿Y dónde va a ser el ensayo? Nada, en un lugar más arriba Aquí Sacan Lo encontré y es filetes Ay, qué pintamono ¿Te encanta hacértela interesante? ¿A ti? No No me encanta hacérmela interesante Mira, lo que pasa Te explico Yo soy interesante, cachai Si vamos a dar con pesas Es mejor dejemos todo sacado Bueno, dejémoslo hasta acá Ya, Martín No, no, ya No se peleen Ya, porfa Mira, aquí estamos Para ayudar al Nico Y a la mamá del Nico No peleemos Ya, vamos juntos en esto Sí, preciosa Ya, ya Empezaron los tortolitos Ya, tú y esto ¿Dónde están los instrumentos? Los instrumentos están Allá escondidos Pero, ey Vamos antes de que la lora Nos cache, porfa Ya, vamos Vamos Vamos, perro Vamos por la gloria De la grabación De nuestro primer disco Para allá Es el norte Adelante Permiso Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué hace él aquí? Pepa, te dije que no quería Que lo siguieras viendo Porque debe ser tan sinvergüenza Y bruto como su patrón Fuera Sonia, por favor Ubícate Lamento perturbarla Señora Ray Señorita Señorita Ray Pero en realidad Vengo a verla a usted ¿A mí? Le traje un encargo Del señor Colucci Quiero que usted sepa Que yo solamente O recibo órdenes Sí, 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 sí Ya, ya Al grano ¿De qué se trata? De esto Lo siento En monedas ¿Pero qué ordinaria es? ¿Qué? ¿Qué roto es un patrón hoy? Que nunca nadie me había pagado monedas 20 mil pesos por un taxi ¡Es lo último! ¡Odinario! Tu corazón revende Que cuando lo provocas Se esconde entre la gente Tu corazón revende Que nadie lo comprende Que solo necesita Un poco de tu amor ¡No! 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 ¡Oye! Me suena genial Son muy bacanes Niña, usted está Demasiado bien Gracias Ay, aún se habrá metido Este gallo Bien A ver, Martina ¿No has tenido una sorpresa? Ay, Barbie Siempre tan impaciente ¿Cierto? Sí ¿Viene KB? ¿Qué? Bueno, entonces Allemos, papá Que cuando venga Nos escuchemos bien Ya, dale Ya, dale Señor Mantos Oye, solo por la casa ¿Ya empezaron? Sí, pero filo Bacán que llegaste, mano Ya Empecemos rapidito Con el otro tema Porque no tenemos más tiempo Búlame Ya, ya, bacán Oye, perdona Por llegar atrasado Estaba en tu casa ¿Mentaste de menos? Mira, amor La que manda en este grupo No eres tú Así que ahorrate la orden ¿Ok? Y tú ni me hablas Porque me mentiste Mira, Kike Te quiero decir Una sola cosa Yo no estoy ni ahí Con hacer nada contigo En la vida Nada ¿Y a mí qué me importa, Kute? ¿Qué onda? Sí te importa Y a ustedes también les importa Porque ¿saben qué? En este grupo O es él O soy yo Te llamo No, 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 no No la toquen, por favor Una moneta Tú estás muy ocupada Atrasada No, fotos así No, que sale horrible No Oye, Sonia Sonia ¿Qué? ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Absolutamente Voy a ir a la casa De ese negúmeno No, yo lo voy a poner en su lugar Espérate Apúrate que no tenemos muchas Está bien Ponte el cinturón El cinturón Que no manezco Apúrate Oye, ya vos, Kote No te pongas así En verdad Si esto es para ayudar al Nico ¿Qué onda? Oye, sí La dura De verdad Que nadie se puede ir de la banda Son todo importante, Kote Perdón, Nico Te juro que perdona Pero Pero yo no puedo estar Ni un minuto al lado del Manuel ¿Qué te pasa, Kote? Oye, tú no me mirías así Con esa cara Si me mentiste, ¿ya? A ver, Kote Yo no te mentí Lo que te dije es verdad Acá los líderes de la banda Somos tú y yo A ver, Pablo Quería ubicarte un poco, por favor ¿Sabes qué te creí? Además que Manuel es mil veces Mejor músico que tú Ya, ¿sabes qué? Párenos un poco Yo ya me cansé Y se los digo en serio Yo... Yo me voy a ir No aguanto más aquí Ay, qué mina más desagradable Como si fuese bacán Cantar al lado de una Barbie ¿Viste? Y ahora se fue a la cresta a la banda Y se fue a la cresta al par de mi mamá Eh, no, Nico Es que yo tengo la solución Luna, ¿eh? ¿Qué? Sí La luna puede reemplazar a la cota La escuché el otro día Cantar al balcón Y canta increíble ¿En serio, Luna? Ya Bacán, Luna Entonces únete al grupo Y dale, canta bacán No, no, no Yo no puedo cantar Pero, ¿por qué no? Eh, no Porque yo no tengo la personalidad para hacerlo No No, yo no lo voy a hacer No cuenten conmigo No te preocupes Cote Cote ¿Qué te pasó? Ese simio que me tiene chata Ay, mi mano ¿Qué te hizo? No es tu mano, Fran Es un idiota Se coló en mi grupo de música Siendo que yo soy la compositora Casi ya llegó él Y arruinó todo ¿Cuál grupo de música? ¿Ese que tocaron en el bar del Nico? Sí Queríamos solo una verdad, ¿cachai? Pero yo con ese No canto ni siquiera una sílaba Te lo juro ¿Quieres que te diga una cosa, Cote? Yo encuentro que el Manu no tiene la culpa Creo que la Bico es la que le está lavando el cerebro Ay, pero es lo mismo que tiene la culpa que no Si no, él es Él es asqueroso Fran Fran Prométeme Prométeme que no vaya a volver con él Te hace mal Ay, sí sé, amiga Oye ¿Pero quieres que te cuente una cosa? Tengo una cita Un compañero me invita a salir Esa es la actitud Ningún Manuel Santander No va a venir a brunar la vida Ni a ti Ni a mí No, 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 no Escúchame Ya elegí los 20 diseños para la colección, ¿sí? Que todo salga perfecto, ¿me entendiste? Ok Eh, retírense, por favor Pepa Sí ¿Pórtate bien? Por supuesto Bien ¿A qué debo su visita? Vengo a devolverle su limosna Ulochi ¿Qué es esto? ¿Usted cree que a mí me gusta venir a cada rato a su casa mía por medio A enrostarle su mala educación? Sí Pues se equivoca No me gusta Estoy hasta la coronilla Hasta la coronilla de sus insultos De todas las humillaciones que ha hecho De, 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 de De todas las porquerías que te dice Yo qué he hecho para merecer todo esto Le sugiero que se tranquilice Si no se le va a arrugar el coruche ¿Que se le va a arrugar qué? Es coruche, el vestido El diseño que tiene puesto es un coruche Uno Uno da de mis preferidos No, no puede ser Usted está equivocado No, no está equivocado Es una maravilla En realidad Le queda muy bien ¿Sí? Sí O sea, no ¿Cómo que no? Porque yo no compro culoches Para mi vestuario Es imposible ¿Dónde tiene la etiqueta? No, 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 permítame ¿Dónde tiene la etiqueta? Aquí tiene la etiqueta Mire, disculpe, disculpe Ahí dice Coruche Una maravilla ¿Qué? Le queda muy bien ¿Es suyo? ¿Qué minuto gasté la plata? Y yo te despido Porque yo no compro basura Para que sepa Aquí tiene su mugre de vestuario ¿Y hasta cuánto me cobran Por esta basura? ¿Hasta cuánto tome su trapo? ¿O quiere que se la pase a Peter? ¿Para quien será el Little Room? ¿Qué onda? Redom Party, action Redom Yo te despido Un corazón reventa Un corazón reventa Cha, ¿qué onda? Qué lata que la Barbie Se haya ido justo en este minuto ¿Vos cachai? Justo cuando tenemos Una oportunidad con KP Permiso ¿Acá en el ensayo de la banda? Sí Llegaste Un poco tarde, sorry Pero... Eh... De ahora mismo Eh... ¿Dónde está el grupo? Lo que pasa es que Ahora somos tres Pero yo le dije a mi papá Que eran un cuarteto, bacán Eh... Sí Es que... Tenía una reemplazante Pero... No... No salió Es que... Me da vergüenza Pero dale Luna Yo te ayudo Ven Ya ¿Sí? Ven, sí, sí Ya, vos párate Luna Ya Esto es una cosa actitud Tienes que creerte el cuento Ya, mira Ahora te voy a ir De frente al micrófono Ya Toma aire por los pulmones Te concentrais así, bacán Y empecé a cantar Así ¿Está ahí? Ahora tú Dale No Yo... Yo no puedo No Hasta te complica la cosa ¿Saben qué? Así no se puede Ya me voy a teniendo Permiso No, no JV Te lo prometo Que hoy día En la noche Vamos a estar ahí Los cuatro Ojalá Porque le dije A papá Quiero una onda excelente Así que no lo queréis emocionar. Porfa. Ya, confía en mí. Resuelve a tu atado. Perdona, Kenny. Sí, sorry por todos los atados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, me quiero morir. Mira, Manuel, la Cotezca es increíble. ¿Cachai? Y sin ella no hay banda, así de simple. Alguien tiene que tratar de convencerla. Sí. Y yo creo que el único que puede hacer eso eres tú. Ya. ¿Yo? ¿Y por qué yo? Porque, mira, Manuel, a ti por alguna razón extraña la Cotezca te odia. Pero en este minuto a mí me duele mucho más. Ya, ya, Filo, yo voy a tratar de convencerla, pero no les prometo nada, ¿vale? Bien, dale. Si está. ¿Otro correo negro? ¿Qué pasó? Uy, así que la daña y los tiene loquitos a todos parece. Sí, pero... Pero no es solamente eso. El Tomás anda detrás de la pernita luna. ¿Qué daña? Voy a matar a ese Tomás. Nico, espérate. No le puedes hacer caso. Estos son puras mentiras, por favor. Manuel, la luna es el mismo, Lola. Si le estuviese pasando esto a la mina que andai tú, haría lo mismo, ¿no? Nico, tranquilo. Claro, ahora tranquilo. Manuel, pasó algo bacán. Bueno, no sé si bacán, pero caché que el papá de Kirin nos quiere escuchar hoy día en el papi. Igual no sé qué hacer porque la cota está mal. Tú sabes, no, cacho, ¿qué hacemos? Sí, ya, Martina, pucha, sorrio, ahora no te puedo ayudar, tengo un problema. Hablamos después, ¿no? Ay, ahora sí se puso bueno en el colegio. Me olvidé el pastel. Aquí está el post-pastel. A ver, ¿qué pasa, le caíto? Te voy a dejar algo bien en claro, Tomásito. La luna es mi bolola, ¿me entendiste? No quiero que te metáis más con ella. No quiero que la toquéis, mamá. ¡No me entendiste! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Viva! ¡Ya! ¡Ey! ¿Qué te pasa, imbécil? ¡Viva! ¿Qué te pasa? Se te subió el lujo a la cabeza andando saltando, ¿va? ¡Cállate, imbécil! A ver, Pablo, eso no tiene que ver. Nicolás está desprendiendo la luna. El Pablo tiene que ver en esto. Tomásito, dile a tu amiguito que si quiere que yo siga en su grupo, que la pare. ¡Dímelo tú, papá! ¡Te lo digo! ¿Y aquí hay perro? Sí. ¡Ya, papá, amigo! ¡Cállate! Ya. Mira lo que hizo la muerte de tu vida. Yo entiendo absolutamente su enojo, pero ese mensaje es una ridiculez. Pero, oye, ser bien honesto con usted. Es cierto que los alumnos entraron a su grupo de baile porque están enamorados de usted. ¡No! O sea, no sé. Bueno, quizás, tal vez. Sí. Además, no sé. ¿Cómo puedo saber eso yo? Por favor, le voy a pedir que sea clara, directa y honesta usted también conmigo. No estoy hablando con una niña, estoy hablando con una docente, me imagino. A ver, Ortúzar, si esto es por el caso puntual de Tomás Achañique, fue él el que se me aclaró. Él fue. O sea, yo hablé con él. Yo le expliqué que lo que él sentía no estaba correcto, lo puse en su lugar, le dije que me iba a casar. ¿Ya? Y él entendió todo. Pero, Dios, ¿qué espanto? No, menos ahora, que usted dejó plantado en el altar a su novio y que es el comidillo del Alto Santiago. Lo siento mucho. No, no lo sienta tanto y haga bien su trabajo. Y le voy a decir una cosa. De aquí en adelante, a partir de este momento, queda disuelto el grupo de baile mixto del colegio. ¡Pero, por favor! O sea, que Tomás Achañique está enamorado de mí no significa que todos los cabros de tercero sientan lo mismo. Estamos aquí para hablar de hechos, de soluciones y de medidas concretas. De hoy en adelante, queda absolutamente prohibida las coreografías mixtas en este colegio y punto. Pero, señor, tú se por... Y punto. Pero déjeme... Y punto. ¿Ok? Ok. ¿Qué quiere mi cotecita? Quiero un chocolate caliente. Y dos queques, por favor. ¿Todo eso para ti? Sí. Es que estoy deprimida y... Y necesito calorías. ¿Qué pasó? Nada. No pasó nada. Y tampoco quiero que me pregunten. Sí. Está bien. Tranquilita. Está bien. Luna. Quiero conversar. Segunda. Luna. Perdona. ¿Quién me contaría? Sí, vos. Mira, yo lo único que hago es ayudarte, Pónico. Y a ti lo primero que se te ocurre ir a pegarle un combo al Tomás. ¿Cómo, Pón? Mira, de verdad, de verdad yo no entiendo. Sí, tienes razón. Pero es que tengo demasiados problemas. Por un lado tengo a mi mamá que le han embargado el papi. Y por el otro está la Martina que se consiguió una audición con el papá de KB. Y la Cote no quiere cantar. Sí. Sí, sé. Sí. KB me trató de enseñar a cantar. Pero yo no pude. ¿Tú, Luna? ¿Tú? O sea, tú no tenés por qué estar cantando en una banda. Yo no sé de dónde se acuerda el Tomás que tú pudieras estar cantando. ¡Vamos, Pón! Por favor, por favor. ¿Qué? No se vaya así, por favor. ¿Y cómo quiere que me vaya? Lo sea muy sensato. Prefiero andar de lucha que envolver mi bello cuerpo. En un trago morquería subido. Lo sea muy sensato, señora, por favor. ¡Hasta nunca! Hay que hacer mucho frío. Por favor, a la brindecilla. Lléveselo, lléveselo. ¡Uy! 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 ¿Cómo? Si es el coño, no voy a malestar. Ya lo sabes. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Adiós! Cote, ¿podemos hablar un momento? Se trata de la banda. Yo pensé que había quedado bastante clara mi respuesta, fíjate. Y es un no, no voy a volver.